Música 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 Ay si me liberé Ya me liberé Me puse por mí Música No juegan de lo menos salir aquí Porque eres tú, eres tú, mi no, y no te es tu vida Porque no soy una araña que dices mentira Para que mongar, como hay que sentar A una montaña como yo Quiero ver para las trañas, una araña Para que mongar, y por aquí fuera No cuesta, no cuesta, no cuesta, no cuesta No cuesta, no cuesta, no cuesta, no cuesta A una montaña como yo No cuesta, no cuesta, no cuesta, no cuesta No cuesta, no cuesta, no cuesta, no cuesta A una montaña como yo Quiero ver para las trañas, una araña Para que mongar, y por aquí fuera No cuesta, no cuesta, no cuesta, no cuesta No cuesta, no cuesta, no cuesta, no cuesta A una montaña como yo No, 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 no. Toma el chocolate, paga la pereña Toma el chocolate, paga la pereña Toma el chocolate, paga lo que bebe Toma el chocolate, paga lo que bebe Porque eres un estupido